Me gusta cuando me coges de la mano, me gusta cuando me dejas ayudarte, me gusta cuando comes algo nuevo, me gusta cuando jugamos a escondida. Me gusta cuando me haces costillas, me gusta cuando bailas conmigo, me gusta cuando me lees cuentos, me gusta cuando me das un abrazo muy fuerte, me gusta cuando espiamos el agua, me gusta cuando nos damos un beso de buenas noches. Gracias. 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 Gracias.